Para abril ya se habían inscrito 604.964 personas sin contar los electores en el exterior y más de 840.000 ya hicieron movimientos de reubicación demostrando que quieren participar. Hoy hay un incremento del 29% de ciudadanos inscritos en comparación con el 2021 y se apunta que podría ser la cifra de inscritos más alta de los últimos cinco procesos electorales. En la decisión de que las elecciones se celebraran el 28 de julio participaron 152 actores políticos del país y el 97% de los partidos políticos inscritos ante el CNE representaron el 85% del voto popular en diciembre de 2021 y de las 37 organizaciones con fines políticos que intervienen, 26 son de oposición. Una oposición que lleva años pidiendo elección presidencial fuera de tiempo. Sumemos también que aunque la Unión Europea no tenga permiso de venir a servidor del proceso electoral por su reiterativo ataque a la soberanía de los venezolanos y de la nación, la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas ya confirmó que desplegará un panel de expertos electorales para que venga el 28 de julio. Entonces el cronograma electoral se mantiene, ya se llevó a cabo el simulacro electoral y lo que vivimos ahora es la campaña electoral oficial, una que no sólo hacen los candidatos de oposición y el abanderado del gran polo patriótico, entiéndase Nicolás Maduro, sino que esta campaña la vienen haciendo tanto en redes la oposición a través de miles y miles de bots dedicados a propagar el odio, como en las comunidades, el pueblo venezolano desde distintos ámbitos y espacios que apuestan a la politización. Además hay otra realidad que es justamente la que intentan noviar quienes posicionan a Edmundo González y a María Corina Machado como la mejor opción ante el chavismo y por ello asoman tanto la idea de fraude. Esta realidad es que todos saben que el sistema electoral venezolano es moderno e imposible de alterar. Sobre esto escuchemos detalles de una ex rectora del Consejo Nacional Electoral, quien fue entrevistado por nuestro compañero Clodovaldo Hernández en su espacio de la iguana.tv cara a cara. Escuchemos, por favor, una parte de este encuentro. Que los resultados de las elecciones son los resultados, que allí no hay posibilidad, ninguna posibilidad de alteración de resultados y que es esa certeza de que no hay posibilidad de alteración de resultados la dan, bueno, todos los distintos actores políticos. Porque la elección se gana con voto, la elección se gana con la participación de la gente, la elección se gana con el trabajo que hacen las distintas mesas electorales. Y si las organizaciones políticas tienen las fortalezas para ir a encarar un proceso político, entonces deben tener también todos sus elementos que ayuden a dar esa garantía en las distintas mesas electorales. El simulacro fue una fiesta social. Movimientos culturales y expresiones populares acompañaban la movilización de personas de la tercera edad y otras que pese a cualquier incapacidad física quisieron participar, especialmente en los sectores populares. Sin embargo, pese a que el llamado de los diez candidatos y sus distintos comandos de campaña fue a participar en el simulacro, así como ellos acudieron a los centros habilitados, en las calles pocos se apreciaban las movilizaciones de la derecha más radical. La respuesta a esto llegó a mediodía. La plataforma unitaria democrática reculó en su llamamiento y anunció que no habría movilizaciones durante el simulacro. Aún así, esto no evitó que tanto opositores como afectos al gobierno bolivariano acudieran masivamente y participaran con la alegría propia que surge del deseo de ver a su país en paz, pese a las diferencias políticas. La movilización del chavismo procura evitar que se repitan escenarios de caos, la única apuesta de la extrema derecha en el país, ganen o pierdan un proceso electoral. Yo recuerdo que en el año 2015, con las elecciones parlamentarias, yo soy jefe de UVC y en la UVC donde yo participo, que es el CEMAC El Valle, hicieron una guarimba. La gente cuando se vio ganadora en esa elección, que es la gente de oposición, eso no se puede repetir en este año 2024, porque aparte de eso, es la reafirmación del presidente Maduro en su presidencia. Y nosotros debemos estar firmes ahí, militantes del partido, simpatizantes del partido, para que esa experiencia no se repita, porque aquí el que manda es el pueblo. Así que bueno, eso es lo que tenemos de momento. Realidad y voluntad política de garantizar la ejecución de un proceso electoral como cualquier país del mundo tiene derecho a celebrarlo. En civismo y en paz. Nosotros seguimos atentos a los nuevos acontecimientos en torno a este proceso y en lo particular apostamos a que las denuncias sirvan para desplegar mecanismos que protejan a la población de la barbarie y que al final sean los resultados en las urnas los que hablen. Quiero agradecerles por acompañarnos en nuestros análisis e investigaciones y también en programas como estos, que sirven para no dejar pasar por alto los entretelones del acontecimiento político más importante de Venezuela este 2024. La elección presidencial. Una que a su vez está sirviendo de termómetro para los candidatos inscritos que realmente quieren hacer política, apuestan por la democracia, la recuperación del país y sacan sus numeritos y proyecciones de cara a próximos comicios. Dejamos entonces hasta acá nuestro encuentro de hoy y me despido recordándoles que valoramos sus likes y sus comentarios. Nos vemos los miércoles a las 6 y 30 para otra lectura entre líneas. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.